Música Son las 3 y 33 de la tarde Estamos en Medellín, Colombia ¿Vamos para adelante? ¿Qué tú quieres hacer? Aquí están las mujeres más lindas del mundo ¿Qué es lo que te gusta? Lo acento, me descansé con... Vamos a ver Me encanta cuando me miro en los ojos Ese cuerpo está bien rico, me lo como Tu sonrisa, tu boquita Baila pegadito más cerquita Hame lo más rico y despacio Déjame tocar tus pelos lacio Cuando tú me besas yo te abrazo Te juro que contigo yo me caso Yo sé que tú me deseas Yo quiero que tú cumpla tus deseos Yo sé que a mí tú me piensas Si yo a ti te pienso Me quieres, te quiero Tú te encuentras conmigo Hoy no quiero estar con mis amigos Hoy solo quiero pasar el tiempo contigo Que tú así yo te llevo para Estados Unidos Tú te encuentras conmigo Hoy no quiero estar con mis amigos Hoy solo quiero pasar el tiempo contigo Que tú así yo te llevo para Estados Unidos Yo quiero hablar con tu mamá Con tu papá Para que me den la receta de cómo hicieron O fue que mi Diosito te mandó desde el cielo Tus ojos, tu pelo es perfecto Mirándote yo no veo ni un defecto Tú me das de eso y yo te doy de esto Entonces le añadi y le pongo el resto Hoy no quiero estar con los muchachos Mejor contigo me pongo borracho Hoy tú eres mía, yo soy tu macho Y lo negativo yo lo escracho Qué tal si Medellín a los Estados Tú ves contigo se portaba malo Y no te hizo lo que te hago Lo que es basura para otro es regalo Te gusta más sentir como te hablo Si quieres darme un beso entonces halo Si es necesario por ti yo la jalo Tú solo dime y yo lo hago Todavía no te me despistas Tu boca a mí me necesita Perfume, zapato, cartera Tenerte toda la vida yo quisiera Yo sé que tú me deseas Yo quiero que tú cumpla tus deseos Yo sé que a mí tú me piensas Si yo a ti te pienso Me quieres, te quiero Tú te encuentras conmigo Hoy no quiero estar con mi amigo Yo solo quiero pasar el tiempo contigo Que tal si yo te llevo para Estados Unidos Tú te encuentras conmigo Hoy no quiero estar con mi amigo Yo solo quiero pasar el tiempo contigo Que tal si yo te llevo para Estados Unidos Pulo, pulo Ese cuerpo necesita un tuno, tuno Dice que yo soy el number uno, uno De Colombia subes pa' Neptuno, tuno, 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 tuno Dice que parezco maleante Pero lo tatuaje dice que soy cantante Buscando una story que quiere ser mi amante Para que brillemos como unos diamantes Baila, danza Muévelo como si fuera salsa Te gusta, te encanta Porque de dinero tengo renta Porque baby, tú sabes que no hay nadie como tú y yo Tú sabes que ando en la calle sumando pero pa' los dos Pero pa' los dos Yo sé que tú me deseas Yo quiero que tú cumpla tus deseos Yo sé que a mí tú me piensas Y yo a ti te pienso Me quieres, te quiero Tú te encuentras conmigo Hoy no quiero andar con mi amigo Yo solo quiero pasar el tiempo contigo Que tú haces yo te llevo para Estados Unidos Tú te encuentras conmigo Hoy no quiero andar con mi amigo Yo solo quiero pasar el tiempo contigo Que tú haces yo te llevo para Estados Unidos Yeah you yeah Mike Rose What else? P담 Mira, tú sabes que esto es demasiado fácil pa' nosotros Los dioses Mué